Si es que vas a quitarme la vida hasta ahorita que estoy decidido Si es que vas a dejarme pa' siempre y a terminar y echame al olvido Es mejor que me olvides pa' siempre y no ver en ti tantos engaños De que sirve quererte yo tanto y poner en tus manos mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida ya no me hagas llorar y esperarte Si mis años los llevas contigo y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida y te amé para hacerme pedazos Y a los años que tengo no sirven los mejores los dejo en tus brazos Es mejor que me olvides pa' siempre y no ver en ti tantos engaños De que sirve quererte yo tanto y poner en tus manos mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida ya no me hagas llorar y esperarte Si mis años los llevas contigo y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida y te amé para hacerme pedazos Y a los años que tengo no sirven los mejores los dejo en tus brazos ¡Gracias! Gracias por ver el video